Según sus palabras, Gerardo Hernández tuvo que esperar mucho tiempo para estar en territorio cienfueguero y a su llegada fue recibido con el cariño profundo de este pueblo. Junto a su esposa Adriana, el héroe de la República de Cuba compartió el homenaje que se rindiera en la provincia a los héroes y mártires de Playa Girón. Durante la ceremonia, la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Cienfuegos, Lidia Esther Brunet-Nodarse, recordó la trascendental participación del Batallón 339 que contuvo el avance de las fuerzas invasoras tras su desembarco y definió la mejor manera de honrar a los 28 cienfuegueros caídos en las arenas de Playa Girón. Edificar la sociedad más justa, humana y equitativa, continuar el camino comenzado por ellos y mantener su actitud y su ejemplo. Junto a dirigentes políticos, de gobierno y a una representación del pueblo cienfueguero, Gerardo Hernández, por primera vez en la provincia tras su regreso a la isla, visitó panteones de importantes personalidades de la historia de Cuba y local. Venimos a rendir tributo a los héroes de los cinco héroes, porque ese grupo de patriotas que se conoce como los cinco héroes no pudo haber hecho lo que hizo si no fuera por el legado, por el ejemplo, por la inspiración de los héroes y mártires de la patria, entre los que ocupan un lugar importante, los héroes de Playa Girón y del 5 de septiembre. Entonces estamos aquí cumpliendo una deuda, digamos muy antigua ya, tuvimos que esperar mucho tiempo para estar aquí en territorio cienfueguero y hoy se nos cumple y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Saludos al pueblo cienfueguero y nuestro abrazo, lo prometimos y aquí estamos. Durante minutos de emocionado reencuentro, conversó con los hermanos Francisco y Froilán Noya Nieto, quienes cumplieron junto al héroe misiones combativas en la República Popular de Angola. Familiares de los mártires de Playa Girón agradecieron la presencia de Gerardo y de Adriana en una jornada en que se recordó el aniversario 54 de la proclamación del carácter socialista de la revolución y la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América. Ángel Bermúdez, Notisur. Adiós. Gracias.